A ver, aquí hay un hacker Que bueno, no explico cómo funciona esta onda de este hacker, pero es el player, es el junior Bueno, de entrada La ruleta no gira, te salen ítems poderosos todo el tiempo Yo creí que no te salían bananas ni nada de eso, pero sí salen, ni verdes, pero no sí salen Pues tú te puedes quedar aquí para ver que te salgan ítems buenos y te salen, o sea, la ruleta ni siquiera gira Con más jugadores salen cosas más locochonas, pero más bien Pareciera que está en modo Mario Kart 8, el normal, porque en Mario Kart 8 el normal era así O sea, te puedes hacer una moneda en cuarto, un rayo en segundo, de veras, así era Mario Kart 8 normal, eh Así de asqueroso y horrible era este Mario Kart Ahora bien Mira, por ejemplo, ese de allá enfrente le dio una bala ¿No? Le dio una bala a ese güey Y se lo dieron de segundo, eh Por ejemplo, a mí creo que me lo dieron de tercero Entonces más bien es como si este juego estuviera en modo, este... En modo Mario Kart, Mario Kart O eso creo Modo Mario Kart 8 No, pues ya no he puesto la camarita, esperen Está extraño esto O sea, no entiendo cómo funciona ese hack, pero... Sí, es como si fuera un hack Mario Kart 8 Ok Creo que grabaré una carrerita más Para ver cómo funciona Asco, güey, de pista Pero a ver, entonces Quedamos que está este personaje Bueno, este player El junior Coges ítem No gira la ruleta Te sale un ítem Creo que es muy al azar Bastante al azar, diría yo Como si estuvieras jugando Mario Kart 8 Ya está empezando a lanzar ítems Ahora sí Ya empezó a lanzar ítems Sí, siguen saliendo ítems Al azar Creo que esta ocasión serán puras monedas Sí, sí, sí Aparentemente serán puras monedas esta ocasión O eso parece Vamos a ver Ajá, puras monedas Muy caldo Muy caldo Muy caldo Pues sí Pura moneda undo Y 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 Amén. ¡Pues sí, pura moneda! Vamos a ver... Sí, pura moneda, no mames Es que está brutal este Súper brutal Está bien brutal este pedo Bueno A ver si quiero volver a correr con él Para que se vea lo de Para que se vea lo de los ítems Es un player que se escuda Pero creo que será la última de este güey No, ahí sigue Ok, ahí sigue Pues última A ver si Sigue pasando Simplemente me da curiosidad Simplemente me da curiosidad Cómo funciona esto ¿Nos va a atacar O nos va a dejar Con ítems potentes Con ítems azarosos Ah, cabrón Pues dejó ítems A ver, ok Ahora está dejando ítems O sea O sea, por ejemplo Le dejó El honguito Al Roy Y el Roy Ni siquiera tuvo que esperar El conteo inicial ¿No? Por ejemplo A ver Seguimos con monedas Y seguimos con monedas Verga Y la velocidad de los boomerang Está alterada, eh Estoy aprendiendo mucho La velocidad del boomerang Estaba alterada Por lo que vi Ya se quedó parado Se está yendo en reversa Está No creo que se haya elevado Por sobre el Sí, monedas En el mapa Parece que está Sobre el borde Las bombas Se mueven más rápido Si notaron eso Las bombas Se movieron más rápido Creo que ahora sí Ya se desconectó Sí, ya se desconectó Ahora sí No, mentira Sigue ahí Está haciendo miniturbos Muy rápido Hace miniturbos Rapidísimo Bueno, esa también Ya la había visto El de la velocidad Del boomerang Eso sí, no El de la velocidad De la caminata De las bombas Eso tampoco Sí, vean las bombas Vean las bombas Bestia Se puede teletransportar Donde él quiera ¿Eh? Qué aún Bestia Está muy outnet O sea Yo no sabía Que con hacks Podías tú ver Podías manipular Inclusive La velocidad De cómo caminan Las bombas Cómo lanzas Los boomerang Está interesante Ese pedo O sea Porque Tú puedes verlo En una war Y esto te puede quedar Como evidencia ¿Sabes? Vamos a seguir Con esto Esto le estoy grabando Directamente a mi disco Duro O sea No estoy haciendo directo Pude haber hecho directo Hubiera sido más sencillo You're racist Vamos a ver qué Qué pasa en esta Me da curiosidad A ver Ya sacó un honguito Lo tienen Ajá Se lo dio ese güey Aquí dejo una estrellita Déjamelo Ah No me lo quede De dar Bueno Vamos a ver Qué ítems están dando Estatación Igual moneda Monedas Puras monedas ¿Será? Sí Puras monedas Y de hecho Me da la impresión Que le está ayudando A ese Al vato De ese país Raro De la bandera roja Bestia No mames Cuántas pinches rojas Se teletransporta Este güey Este güey Cogió una estrellita Que está en el suelo Uy Unas estrellitas Aquí No mames No la va a aplicar Aquí No la va a aplicar En el final Sí Bueno Bueno Hoy aprendí mucho Y sí he visto Esto del boomerang Rápido Sí lo he visto Eso del boomerang Rápido Sí lo he visto Entonces Y en Wars Me atrevo a decir Que lo que vi Ajá Fue En esa ocasión Era un boomerang Rápido Bueno Ahora sí ya se fue Pues GG Vámonos Gracias por ver este video Gracias por ver este video Abono Para ver Este video Vámonos